Sí, nos parecía que era de orden, tenemos Florida un lazo histórico también con Francia, no sólo por algunos descendientes, sino culturalmente, y además es un tema humano, ya estos hechos de terrorismo en estos niveles que hemos visto de locura, no nos podíamos quedar ausentes a una breve nota muy sentida al embajador, que fue excursada ayer y nos parecía de orden, habiendo un ciudadano francés hoy aquí, como director del equipo de la película, haber generado ese pequeño homenaje también a las víctimas.